Se esperan lloviznas ligeras y aisladas para esta semana, de acuerdo a predicciones de Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales ofena. Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy martes 8 de noviembre del año 2022. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Mantenemos siempre localizada a Nicol como una tormenta tropical que próximamente estará ingresando por la parte este de la Florida, como también otros sistemas que están degradándose lentamente en la zona del noreste del Atlántico. Estas son las condiciones de circulación de ayer de noviembre 7. Como una tormenta tropical con velocidades de 75 km por hora, se espera que esté aumentando su velocidad para el día de hoy con velocidades de 85 a 110 km. Y se espera que esté ingresando como cercanamente ante las costas de la Florida como un huracán categoría número 1 con velocidades de viento de 120 km por hora. Al ingresar estará generándose para el día 10 tormenta tropical con velocidades de viento de 95 a 75 km por hora. Y para noviembre 11 mantendremos como una depresión tropical con velocidades de 55 km por hora. Al momento de salir frente a las costas de Nueva York estará desplazándose con una velocidad de 85 km por hora. Mientras tanto las temperaturas para la zona del Pacífico mínimas de 22 a 24, máximas de 26 a 31, Región Central mínima de 15 a 24, máximas de 26 a 30, Triángulos Mineros 17 a 20, máximas de 27 a 31, Caribe de 23 a 24 como temperaturas mínimas, máximas de 27 a 30 grados Celsius. Velocidades de viento desesperadas en ráfagas para el Pacífico de 20 a 24, Región Central de 17 a 24, Triángulos Mineros al Sur 17 a 21 y Caribe de 19 a 32 km por hora. Se localiza siempre el sistema de consón que está generando algunas condiciones de lluvia aislada más hacia la zona del sur de Costa Rica. Tenemos localizado siempre la tormenta tropical Nicol que tiene una velocidad de viento de 45 nudos. Y tenemos el acercamiento de una onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Estas son las condiciones para este día martes. Las únicas posibilidades de lluvia estarán más en el noreste. Algunas llovinas ligeras y aisladas y puntuales en las zonas de Estelí, en las zonas de León Chinandega y en las zonas de Sinotepe hacia arriba. Mientras tanto, para el día miércoles sigue acercándose la tormenta tropical Nicol con velocidades de viento de 60 nudos que estará llegando a las costas de la Florida. Al mismo tiempo, mantenemos la circulación de las corrientes del Monzón sobre la zona sur de Nicaragua. Y la onda tropical sigue circulando cerca de las Antillas Menores con dirección al noreste. Pero este día mantendremos posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica casi en la mayoría del territorio nacional en horas de la mañana, en horas del mediodía, como también para en horas de la noche en la zona del Pacífico. Para el día jueves mantenemos ya el ingreso de la tormenta tropical Nicol con velocidades de viento de 50 nudos. Como también mantenemos siempre la circulación de estas corrientes del Monzón sobre el territorio del sur de Nicaragua con Costa Rica. Y esta onda tropical que ha pasado a las Antillas Menores con dirección hacia el noreste, pero con afectaciones siempre con la circulación hacia el Caribe. Estas son las condiciones de lluvia para este día jueves, bastante fuertes con tormenta eléctrica en horas de la mañana, en horas de la tarde, que tendremos afectaciones en toda la mayoría del territorio nacional. Estas han sido las condiciones climáticas para hoy martes 8 de noviembre del año 2022. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Zofena les hablo Agustín Moreira. Que pasen muy buenos días. Para Canal 12, Gloria Campos.